Y seguimos hablando del hospital Darío Contreras que asistió a 652 pacientes durante este fin de semana largo con un saldo de una persona fallecida, decenas de heridos y pacientes politraumatizados principalmente por accidentes de tránsito así como también hubo heridos por armas de fuego, armas blancas y otras causas. El director del hospital, doctor Manuel Cuello, informó que durante este fin de semana largo fueron atendidos 133 casos de accidentes de tránsito por los cuales se hicieron 57 ingresos y 9 suturas. Los casos de heridos por arma blanca fueron de 15 y por armas de fuego 7.